Hey, ¿qué pasa, gente? Sitchhikogon aquí. Y en el TikTok de hoy voy a estar eligiendo cuál carta es el real o cuál carta es el fake. What? They look the same. Creo que a derecha. No lo sé, porque los dos parecen muy similar. Creo que... ¿Es cruda? Was más difícil de lo que pensé. Porque, como dije, los dos se ven muy similar. Es cruda, creo. Es cruda, es el real. Left, I think. ¿No? Ok, quedan dos. Yo creo que a derecha. Es el real. Sí, es cruda, es el real. Y el último... No lo sé, pero creo que es cruda, es el real. Bueno, yo tenía siete de ocho. Déjame saber en los comentarios cuánto tenéis vosotros. Y espero que os guste este tipo de contenido.